En las primeras comisiones, de alguna manera, pues quedaron por fuera o sus propuestas no fueron aceptadas, pero en otras comisiones sí lograron algunas vicepresidencias, que en una de ellas creo que usted está por allí de vicepresidenta. Cuéntenos un poco qué fue lo que cambió, qué fue lo que conversaron o negociaron por allí con las otras bancadas para poder conseguir estos espacios. Buenos días. Buenos días, Panamá. Bueno, gracias por la invitación a este programa. Y realmente en la primera semana fue, yo creo que fue como una medida de fuerza para demostrar de que ellos tenían el poder para tomarse todas las juntas directivas de la Asamblea Nacional de las Comisiones de Trabajo. Y fue realmente duro porque nosotros también, pues, aspiramos a por lo menos pertenecer a alguna de las partes de la junta directiva. Sin embargo, en la segunda semana pudimos nuevamente sentarnos, conversar, hacer entender de que no está bien visto dentro del país que solamente partidos políticos tradicionales sean los que ocupaban estas juntas. Y yo creo que ellos finalmente nos dieron la oportunidad porque sin lugar a dudas ellos tienen el control para tomarse todas las juntas directivas. Y yo creo que esto es loable también permitir que nosotros, como los de libre postulación, los de la bancada independiente vamos, pues también tuviéramos nuestra participación. Bueno, te hablo principalmente por el tema de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en el cual los nueve comisionados nos reunimos y entre todos tomamos la decisión en consenso de que se nos diera esa participación. Y quedamos entonces de que RM pudiera ir a la cabeza como presidencia. Y se nos dio entonces la oportunidad por ser personal de salud, por la experiencia, por el currículum, por el acercamiento que también habíamos hecho durante todo este mes en la Asamblea Nacional, porque hay que recordar que somos diputadas y vamos a estar juntos los cinco próximos años. Y las buenas relaciones que estamos manteniendo, que eso es importante, esta comunicación y estos acercamientos que se hacen día a día, fue importante pues para la toma de decisión de que nos postularan y que nos digan, doctora, queremos que usted también forme parte de la Junta Directiva. Así que yo agradezco a estos partidos que nos dieron también esa oportunidad. Diputada, pero pudieron haber iniciado quizás en ese lugar, en esa posición. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fue después justo que tomaron esa decisión? Y si hay algún compromiso de por medio, diputada, para acceder precisamente a ser parte de la Junta Directiva. Si se puede alejar un poquito de la cámara, se lo agradecería para ver completa la imagen. Exacto. Adelante, diputada. No, para nada. No hubo ningún acuerdo, simplemente conversaciones de quienes iban a ir para la Junta Directiva a cambio de nada. Recordemos que nosotros aquí no estamos por prebendas, ni que nos den trabajo, ni que nos den plazas para nuestra gente, ni nada por el estilo. Aquí lo único que se dijo que se iba a trabajar por el bien de Panamá y que vamos a estar muy pendientes de que si se hace algo malo, pues estamos bajo la fiscalización de todo esto y que si llevamos propuestas buenas, vamos a apoyarlos. Por otro lado, al inicio, creo que la primera semana, lo que se trató más que nada, pienso yo, a mi juicio, es demostrar que tenían el control absoluto de las juntas directivas. Y por eso se tornó de esa forma las elecciones. Sin embargo, yo creo que al demostrar que sí lo podían hacer, luego bajaron un poco y dijeron, vamos a darle oportunidad también, porque así el pueblo lo está exigiendo y ellos estaban quedando mal, porque definitivamente estaban tomando todo el control. Entonces pienso que fue parte también de los partidos tradicionales, políticos tradicionales que nos dieron esa oportunidad de que formáramos parte de estas juntas directivas. Bien, Rolando y Eduardo, si quieren compartir también con la diputada, Yareli Rodríguez, le damos la oportunidad para el análisis. Adelante, Rolando. Sí, yo, buenos días, doctora. Esto, quería preguntarle que conformada ya las comisiones de trabajo en la asamblea, el siguiente paso es entrar en materia. Entonces me gustaría saber qué hay en la agenda, qué hay sobre la mesa que van a abordar los diputados, ahora pues que esto parece ser que están conformadas todas las comisiones, y de que hay trabajo por hacer, cuáles son las prioridades en este momento. Bueno, todavía faltan cinco comisiones por definirse. Esta semana ya deben estar listas. De hecho, yo estoy en transporte y nos corresponde el día miércoles a las 10 de la mañana la instalación de la comisión. Por la parte de salud, lo que hemos establecido es que ya esta semana nos vamos a sentar a establecer la hoja de ruta, porque hay muchas situaciones que se están dando ahorita en temas de salud que necesitamos definir, sobre todo mucha participación ciudadana con el tema de la reforma de la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. Muchas personas, y sabemos de que ha habido muchas mesas de trabajo, que han habido mucha participación ciudadana, sin embargo, hay que recordar que esta comisión es nueva, y como equipo de nueve comisionados necesitamos estar enterados nuevamente con las personas expertas, con los trabajadores, con los jubilados, con los asegurados, y escuchar nuevamente, sabemos que es un tema de urgencia, pero necesitamos el tiempo también para prepararnos para tomar estas decisiones. Entonces, el día miércoles fue apenas la instauración de la comisión de salud, así que esta semana nos vamos a estar reuniendo y vamos a definir qué día vamos a iniciar estas conversaciones y cómo vamos a trabajar. Así que lo más probable es que como para el día, bueno, el día miércoles ya se terminan de instaurar todas las comisiones, necesitamos saber cuál es el horario para que no hayan choques entre unas y entre otras, así que probablemente para el día miércoles ya vamos a tener los días que nos vamos a estar reuniendo y los días que vamos a estar atendiendo a los diferentes gremios, a las diferentes personas interesadas en que sean escuchadas por este tema. Eduardo, tres comisiones quizás de las más importantes en la Asamblea controladas, una por la licenciada Shirley Castañeda, la comisión de credenciales, presupuesto por Sergio Galvez y la de gobierno por Luis Eduardo Camacho. Credenciales tiene que ver con el tema de los procesos contra magistrados y el presidente de la república y con la ratificación de funcionarios importantes como magistrados, procurador y demás. El tema del presupuesto a través de la comisión precisamente que lleva ese nombre y dirigida por Sergio Galvez y gobierno tiene que ver con el tema de las leyes y el tema de la amnistía, que no sé si necesita un voto calificado o un voto por mayoría simple, pero son tres comisiones trascendentales, Eduardo. Sí, efectivamente. Bueno, un saludo a la diputada Rodríguez y yo haría un pequeño comentario en el sentido de que, a ver, y aquí de nuevo repetir la frase de Albert Einstein, si hacemos las cosas de la misma manera, ¿cómo vamos a obtener resultados distintos? La conformación de las comisiones es producto de la matemática, es una operación aritmética la que hay que realizar en base a las bancadas que existen. Y este es un trabajo porque en menos de un año estamos de nuevo en la misma situación. Las comisiones se conforman después de cada periodo legislativo y los periodos legislativos tienen un año de extensión. Entonces, para no pasar por lo mismo, de un mes completo perdido, un mes completo, el periodo de sesiones ordinarias es de cuatro meses, concluye el 31 de octubre de este año, del 1 de julio al 31 de octubre. Se ha perdido un mes, uno de esos cuatro meses en la conformación de las comisiones. Como bien decía la señora diputada, todavía hay tres comisiones pendientes de definir sus juntas directivas. Si no queremos que esto vuelva a suceder en un año y queda la Asamblea entrampada, yo creo que hay que cambiar la forma en la que se hace este trabajo. Si se sabe cuál es la conformación, si se sabe los números de la bancada y es un tema aritmético, pues entonces los dos meses de receso deben utilizarse para hacer este trabajo, porque ha llegado la hora de la eficiencia al órgano legislativo. Yo he dicho en varias ocasiones que si hay un aporte importante que van a dar este grupo significativo de diputados independientes, la primera mayoría de la Asamblea es traer la ética a la política. Y la ética a la política significa hacer las cosas de manera distinta y de manera eficiente. Habría que utilizar el periodo de receso para hacer todas estas conversaciones, para realizar todo esto y definir los intereses de los diputados en participar en las comisiones. Cuestión de que, instalada el primero de julio del 2025, sea un mero trámite el realizar la conformación de las comisiones. Dicho eso, voy a tu punto. Mira, la conformación de esta mayoría medio Frankenstein que se ha dado de partidos tradicionales con posiciones tan diversas, pero que al final del día lo que simplemente buscaba era obtener la mayoría, el control primero de la Junta Directiva de la Asamblea y luego de las comisiones, le da la espalda al sentir del pueblo expresado el 5 de mayo. Al darle una mayoría, la primera mayoría al grupo a la coalición Vamos y al poder ellos conformar una bancada o un grupo parlamentario de cerca de 24 diputados, es inadmisible que no controlen alguna comisión porque simplemente lo que están haciendo es dándole la espalda al voto significativo de los panameños que decidimos que hubiese una huella, una impronta de las candidaturas independientes en la Asamblea. Ahora, dicho esto, yo también recurriría al reglamento interno para recordar algo sobre lo que escribí la semana pasada y es recordarle a los diputados que no ser miembro de una comisión no impide que no participen activamente en esa comisión. Los diputados tienen derecho a voz en todas las comisiones, deben recibir las citaciones de todas las comisiones, deben recibir el orden del día, la agenda de todas las comisiones en su despacho para poder definir en qué comisiones desean participar. Y, por ejemplo, si la diputada Rodríguez no es miembro de la comisión de presupuesto y desea participar, tiene pleno derecho. Lo único que no puede hacer es votar y tendrá voto en el pleno el día en que ese proyecto de ley vaya al pleno. Así que, si ejercen, si utilizan ese derecho, pues entonces creo que podrán tener una importante participación a nivel de esa parte más fundamental del proceso legislativo que son los primeros debates y las ratificaciones a nivel de funcionarios. ¿Ya, Relis? Sí, en efecto, es así. Necesitamos estar participando activamente en todas las comisiones. Por eso necesitamos que se establezcan ya cuáles van a ser los horarios, cuáles van a ser los días de la semana en que van a estar reuniéndose y esto es importante. Denos un poquito de tiempo porque hasta esta semana todavía se están instalando estas puntas directivas. Así que, bueno, esperemos ya que para la próxima semana tengamos ya más claro cuáles van a ser los días y cuáles van a ser la metodología o la ruta de acción en cada una de ellas. Pero sí vamos a estar participando activamente en cada una, sin lugar a dudas. Sí, el tema de la cohesión de la coalición, de la bancada de Vamos ha sido cuestionado en los últimos días y a ustedes se les trata de calificar como los impolutos que ustedes son los buenos y que los otros son los malos. ese ha sido el cuestionamiento que se ha hecho por parte de miembros del PRD realizando metas. Hablemos un poquito de eso, Yarelis. Yo creo que el hecho de nosotros querer demostrar de que queremos hacer las cosas bien, queremos actuar con principios, con valores, ha sido algo de lo que nos quieren ahora atacar en vez de decir nosotros también queremos, o sea, tenemos la misma línea, muy por el contrario, hasta ellos mismos han dicho que el hemiciclo, bueno, ustedes son los buenos y nosotros somos los malos. Entonces, yo creo que hemos sido atacados hasta injustamente por ese lado, sabiendo que todo lo que queremos es que se haga las cosas como debe ser, lo que quiere el pueblo realmente. Si bien es cierto, tenemos muchas, hay muchas personas jóvenes en el equipo, también el ánimo y las ganas de trabajar son enormes. de las 65 leyes que se han puesto en este primer mes que fue el mes de julio, casi el 50% fueron de BAMOS, de la bancada independiente, incluso de los que están en la alianza estratégica que es del grupo Moca y de Patsili. Entonces, siento que sí estamos trabajando, siento que sí estamos impulsando, estamos enfocados en lo que realmente pues llegamos a la asamblea. Y bueno, trabajar con principios es nuestro lema, trabajar con, con la participación ciudadana y escuchar sobre todo a lo que realmente el pueblo está necesitando. Así que, siento que nos atacan innecesariamente por querer hacer las cosas correctamente. Bien, algo en cuanto al tema de tu comisión, la comisión de salud. Allí va a haber una discusión importante sobre la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. ¿Hay algún planteamiento ya en torno a esta situación? Bueno, la comisión tiene que ver con trabajo, salud y desarrollo social. Trabajo que tenemos un reto grande de que hay un 40% hoy día de las personas que están trabajando en informalidad y definitivamente que impacta con lo que va a ser la reforma de la ley 51 de la Caja de Seguro Social en donde debemos estar enfocados en aumentar sus ingresos y esto es una parte muy importante que hay que trabajar. La reforma de la ley 51 sin lugar a duda ha tenido cantidad de mesas de trabajo, se han escuchado, ha habido conversaciones pero nuevamente le pedimos a la población que recuerde que esta comisión de trabajo es nueva, necesitamos por primera vez integrarnos, evaluar lo que vamos a hacer y tomar buenas decisiones que nos den un tiempo porque si sabemos que el tema es urgente estamos muy claros de eso pero nosotros también necesitamos tiempo para prepararnos escuchar a la población escuchar a los jubilados a los asegurados a los empresarios al gobierno para tomar una buena decisión y a partir de esta semana nos vamos a estar reuniendo como comisión para tomar esa decisión de la hoja de ruta que vamos a seguir y cómo vamos a hacer esta participación ciudadana o esta participación de escuchar a las partes involucradas para entonces ya iniciar con estos debates así que por ahora la comisión de trabajo nos comentan que han llegado ya tres anteproyectos de ley que también tenemos que revisarlos y bueno tenemos ya que sentarnos acuérdense que la comisión fue instaurada el miércoles pasado y así que esta semana ya tenemos que estar sentándonos a aclarar bien cómo vamos a trabajar ok algo adicional Rolando o Eduardo yo solamente quiero decir algo más que es algo que está pasando con la caja de seguro social con el sistema mainframe que se creó entonces ha habido muchos problemas con los pagos a pensionados con los pagos de los subsidios de maternidad con los pagos a los funerales protes y lentes atrasos en los pagos de los préstamos de los funcionarios lo que conlleva también aumento de los intereses las citas en fin estamos pasando por un problema que viene desde hace ya un mes y esto es importante por lo cual hacemos un llamado enérgico a la dirección general de la caja de seguro social que por favor solucione cuanto antes este problema que está afectando a miles de usuarios en la caja de seguro social eso hasta el presidente de la república se pronunció en torno a ese tema la semana pasada precisamente con el propósito de que se aclare esta situación y se corrija lo antes posible por los efectos que esto está trayendo a las empresas a los cotizantes a las personas que aspiran a cobrar su jubilación todo esto ha sido parte precisamente de las afectaciones que hemos tenido con este tema del software que maneja el sistema en la caja de seguro social gracias Yarelys oye una pregunta ¿en qué quedó la citación al contralor Gerardo Solís que iba a ser la asamblea nacional de diputados? bueno no han dado fecha todavía pero vamos a estar hoy pendientes de eso de darle seguimiento a ver que me queda igual que del director del IDAM que también fue citado así que vamos a darle seguimiento a ver qué fechas que van a estar acudiendo ok perfecto muchas gracias a Yarelys Álvaro